¡Hola amigos! Esto es Kodia Master, su canal de Poco con Master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a el nuevo personaje que estará llegando este día 28 Que es Gardenia de temporada, Gardenia de verano, pirata con su Delmis Estaremos viendo qué tal, porque bueno, está interesante, va a ser un personaje curioso, ¿no? Sobre todo digo curioso porque es raro que coloquen dos fantasmas en verano, pero es lo que hay, ¿no? Vamos a tener esos fantasmitas peraniegos y bueno, ya saben, todo lo que viene siendo las estadísticas, el tablero lo vamos a ver ahora sí profundamente Recuerden que en el otro vídeo lo que hicimos fue básicamente verlo por encima Acá sí vamos a ver ya lo que viene siendo, a cuántas repes termina funcionando mejor Normalmente, claro, a la tercera repetición suele ser lo mejor, pero veamos qué saca en dos repes, en una repes para ver qué tal lo vamos a aprovechar Además de eso, bueno, ya saben que hay una galleta especial para el personaje y todas esas cositas las vamos a estar acomodando Vamos a estar hablando de ellas, así que pasemos por acá para que le eche un vistazo a la imagen del personaje Recuerden que he hecho estas imágenes solamente para los personajes de banner, banner, reclutamiento de estos destacados personajes de lanzarles joyas, ¿no? El resto pues vamos a estarlos comentando en su debido momento, de hecho va a haber un vídeo viendo las opciones de la carrera de daño Y también vamos a tener obviamente el personaje gratuito, bueno, gratuito para quien tenga a Naboru, porque si no, no puedes sacarlo, el del salón de entrenadores Así que acá lo tenemos, tenemos a Gardenia con su rol de entorno, va a tener la función de apoyo Por lo que ya saben, hacer el movimiento compi va a tener doble beneficio, si le das obviamente el subrole, estoy hablando, ¿no? Tienes más 2 de determinación por ser apoyo, si lo tienes 6 estrellas ex y obviamente si le das la función también te, perdón, al revés Tendrías la zona fantasma haciendo el movimiento compi, solamente le das el ex y tendrías el más 2 de determinación si le das la función ex Así que tendríamos un personaje que obviamente ayudaría muchísimo al equipo porque aparte de poner la zona tendría un salto de daño el equipo gracias a la determinación Así que bastante bien, si nos acercamos a ver un poco las estadísticas de este personaje Tenemos que su salud está en 716, no está nada mal, las dos defensas están medio-medio, están medio-medio, 183 y 169 no están altos Pero piense que por lo menos la ofensiva está en 410, está decente Porque al final es un personaje que va a tener la posibilidad de hacer algo de daño gracias a su tablero, gracias a su set de movimiento y este tipo de cosas Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si lo llevamos a 6 estrellas ex, todas las características menos la salud van a estar subiendo 40 puntos y tenemos la salud en 100 Pero la función ex le va a dar más apoyo, es decir, más defensa es lo que quiero decir Así que 263 de defensa cuando lo tengamos al máximo si le damos la función y 249 de defensa especial Teniendo 6 estrellas llegaré hasta 450 ataques especiales que bueno, está bien, está bien, tampoco es una cosa para matarse Ahora, vamos a ver sus set de movimientos que es el que tienen por acá Y bueno, hablemos un poco de qué es lo que va a hacer este personaje, cómo va a funcionar Es doble entorno por así decirlo, puede colocar dos efectos de campo distintos Así que comencemos con el foco resplandor que es un movimiento ofensivo de tipo acero, ¿no? Este movimiento a final de cuentas puede llegar a ser algo de daño, recuerden que tiene 410 de ataque especial No es tampoco que tiene 200, así que algo puede hacer por ahí por foco resplandor Es un movimiento que bueno, es más que todo de cobertura porque su movimiento más importante va a ser el 5 Tiene metálico que es este movimiento de acá que reduce la defensa especial del objetivo en dos niveles Que va a ser un combo brutal con una pasiva que tiene que le va a permitir bajar la defensa especial en área Así que es brutal por ese lado Tenemos bola sombra de colores estivales, el movimiento synchro como les estaba diciendo El movimiento probablemente más importante de este personaje Y acá es donde comienza su rol de entorno Aparte obviamente de llevarlo a 6 estrellas ex y que tenga esa zona Pero sin siquiera llevarlo a 6 estrellas ex tienes la posibilidad de utilizar esta bomba o la sombra de colores estivales Que básicamente se activa cuando se utiliza algún movimiento una vez y no se puede desactivar Fíjense que no tiene usos máximos y que va a estar pegando con dos barritas de consumo Y ojo, 180 de potencia base Así que está muy bien, un movimiento que va a consumir poco y va a ser un daño bastante interesante Aparte como les dije, pega en área, tiene el extra de que reduce el ataque y el ataque especial del objetivo Por lo que aparte es de buffer, también tiene la posibilidad de bajar defensa especial del objetivo con 20% Y además crea una sola fantasma la primera vez que se utiliza el movimiento en un combate Así que, hojazo Esta es la primera zona que podemos ver así a primera, o sea fuera del 6 estrellas ex Así que está muy bien, un personaje que va a poder debuffar la ofensiva del equipo rival Mientras, tiene también la posibilidad de bajar defensa especial Lo puedes hacer certero certero con el eco metálico Así que tenemos un debuffer bastante curioso, o sea un entorno de buffer Y bueno, si nos vamos al movimiento de entrenador Que es el que tienen por acá, se llama no tengo ni una pizca de miedo Tiene un solo uso Y hojazo porque crea una zona fantasma Acá, otra vez ponemos una zona fantasma Es decir, en el set tiene para dos zonas Más la que puede colocar con el 6 estrellas ex Así que, tres zonitas Así lo tengas a una sola repetición Aumenta el ataque especial de un aliado en cuatro niveles Y aumenta la probabilidad de crítico en tres niveles Se lo puede colocar a sí mismo Porque recuerden que al final de cuentas tiene bola, sombra, sincro Esta la que tiene ahí Que pega en área y tal O sea que le viene bastante bien ser él Quien se sube ese crítico y ese ataque especial Pero si no, bueno, se lo puedes colocar a cualquier otro personaje O lo puedes administrar simplemente para cuando te interese Volver a colocar la zona, ¿no? Está bastante bien por este lado Si vemos el movimiento compi No tiene nada fuera de lo común Salvo que si le das la función ex Ganaría más dos de determinación Ya saben, movimiento compi En torno como tal Colocaría zona fantasma Y si le das función Tendría más dos de determinación Cuando haga el movimiento compi Ahora, pasemos a ver las pasivas Porque aquí es donde recuerden Siempre saca como el extra, ¿no? Que termina de complementar un poco Lo que está haciendo con su set de movimientos El movimiento que se llama crecer fuerte Es básicamente lo que hace Y acá tiene un detallazo Este personaje Que otorga los efectos siguientes Cuando el usuario activa un efecto De cambio atmosférico, campo o zona Es decir, tenemos dos zonas fantasma Y tenemos una zona para el movimiento compi O sea, que podemos colocar dentro del set Y una en movimiento compi O sea, tres veces mínimo Por ahora Ojo, por ahora Tres veces mínimo Vamos a activar esta pasiva Que dice Que aumenta en dos niveles Una de las siguientes características De todos los compis aliados al azar Ataque, defensa, ataque especial Defensa especial Velocidad, precisión o evasión Y ojo, porque dice Dicha característica aumenta en igual medida Para todos los compis aliados Ojo Porque si funciona tal cual creo Esa característica que va a subir Le va a subir a todos ¿No? Le va a subir a todos Porque está hablando de que Las características de todos los compis aliados Es lo que va a estar subiendo Y que después de esas características Si aumentarían en igual medida A todos los personajes No estoy seguro Y a eso sí quedaría a prueba ¿No? Si es solamente la característica Que le llega a Delmis Dentro de estos aumentos Por ejemplo Rapidito Pónganse una visual Que tienen a Chandelure A Delmis Y a un Banette ¿No? Bueno, el Chandelure agarra ataque especial El Delmis agarra No sé, precisión Y por el otro lado El El Banette agarra No sé, velocidad Si Lo único que va a subir El resto del equipo Es lo que toma Delmis Que en este caso es precisión Como les dije O cada uno de estos personajes Va a compartir estas características Así que todos estarían tomando Que sí Los dos de ataque especial Los dos de precisión O los dos de velocidad Creo que eso es lo único Que quedaría en el aire Lo más normal sería Que fuera solo lo de Delmis Pero si es lo de todos Estamos hablando De un aumento de 6 características A cada personaje Al azar Todo loco ¿No? Así que de verdad que Está curioso Está curioso ¿No? Aumenta el efecto siguiente especial Aumentado de todos los compis aliados Eso también lo va a estar colocando Con ese cambio de clima Así que O cambio de zona O lo que sea Tres veces mínimo Pero Pero Como les dije Por ahora Porque tiene una segunda pasiva Que va a ser Como les dije Que si utiliza el eco metálico Baje la defensa especial A todo el equipo Rival Y además La tercera pasiva Muy importante Dice Primera acción De estado Zona a cero Esto quiere decir Que cuando utilicemos Nuestro movimiento eco metálico Por primera vez Vamos a colocar Zona a cero Si manejamos muy bien El combate Por así decirlo O los tiempos Podemos llegar a utilizar Esa zona a cero Con el movimiento compi De nuestro personaje Al lado Ya sea un Duraludón Por ejemplo Un Girachi Que son los personajes Que en teoría Se van a beneficiar más Por la reducción De defensa especial O si vas a llevarlo Con cualquier acero Bueno igual La zona vas a estarla aplicando Pero tendrías que obviamente Tener cuidado Cuando la vas a utilizar Sobre todo Si vas a estar utilizando Ese eco metálico Varias veces Entonces si lo quieres utilizar Sería preferible Más cerca el movimiento compi Y cosas por el estilo Entonces Como les dije Por ahora Ahora esta pasiva De crecer fuertes La va a colocar Con la zona Que coloca Con el movimiento Sincro Con la zona Con el movimiento entrenador Con el eco metálico Cuando coloque la zona cero Y aparte Tienes un cuarto Efecto de esta De la pasiva Cuando hagas el movimiento Combis Y lo vas a hacer Para ganar El efecto de entorno Entonces tendrías Cuatro zonas Tres zonas Fantasma Y una zona a cero Para Funcionar ahí A una sola represa Que de verdad Que está bastante curioso ¿No? Eso sería por lo menos El set de movimientos Tal cual así A una sola repetición Sin mucha cosa Si vamos a ver Ahora su tablero Vamos a poder descubrir Algunas cositas más Que tiene el personaje Pero antes de eso Pasemos a ver Al patrocinador del canal Y lo tienen por acá Señores Es En Eva Les recomiendo muchísimo Que vayan a echarle un vistazo A ese enlace Que tengo en el comentario Destacado Porque ahí puedes Ver muchas ofertas Que tiene esta página Y ojo Porque hay juegos Que tienen ofertas Interesantes Sobre todo Cuando van saliendo Juegos nuevos Pues de repente Tienen alguna Promoción O algo Bueno fíjense Muy bien Que por lo menos Este Elden Ring El del S y tal Ella está Súper Súper Ultra Re Que te ha agotado Entonces Bueno Es para que le vayan A echarle un vistazo Y proyectos Como el Minecraft Y ese tipo de cosas Que puedes conseguir A muy muy buen precio Te lo recomiendo Ya yo he hecho Usar Esta página Y está genial Y ese enlace Básicamente De referido Así que le estarías Diciendo a En Eva Que vienes de parte De Godia Y eso obviamente Ayudaría Si obviamente Terminas Consiguiendo algo Que te guste Y lo terminas Comprando Así que Muchas gracias De verdad A las personas Que han hecho uso De este enlace Y ahora si Pasemos a ver Los tableritos Acá en Poma Tools Ok Fíjense muy bien Hablaremos Sobre la primera repetición Porque es necesario Hacerlo O sea Tu sacas el personaje Y te quedas Con lo que tienes No tenemos Ni un Y a Navarras No tenemos Ni un Anti Nada Ni una inmunidad No se que Nada Tenemos puras Estadísticas planas Claro Un poquito más de potencia Un poquito más de salud Un poquito más Bueno Hasta ahí No tenemos nada Fuera de lo normal Así que una rep No nos vamos A estar matando Dos repeticiones Tenemos por acá Si Un personaje Que va a tener La posibilidad De confundir Con el movimiento Foco Resplandor Va a tener Foco Resplandor Con llena barras El primer movimiento Compi Le colocó Consigente Super eficaz Así que Lo puedes aprovechar Tanto para fantasma Como para El tipo acero Llena barras Para el movimiento Sincro También tienes Primera acción De estado aceleradora Que te ayuda A la velocidad Del equipo Que si velocidad Zona fantasma Que si Zona acero Impulsora O sea De verdad Que tienes Cositas que aprovechar Foco Resplandor Tiene condena Por lo que puedes Tener un 60% De probabilidad De bajar La defensa especial Con ese foco Resplandor Así que bueno La segunda repetición Simplemente le agrega Un poquito Un poquitico Incluso tú Incluso tú Con zona acero Impulsora Puedes colocar Esto y pegar Por fantasma Porque al final De cuentas Eventualmente Va a pasar Que coloque Las zonas acero Pero te la vas a comer Rápido De verdad Que bueno Es un poco Complicado O sea Si vas a ir Por fantasma Vas a pisar Muy rápido Las zonas acero Eso sí Muy pero muy rápido Las zonas acero Así que Si pudieras llegar A pasar Pero No sé No sé Se le daría más Si quisieras utilizar Es un poco Resplandor Ahora Dos repeticiones Pero en tres repeticiones Tenemos ahora sí Las casillas de movimiento Compi y usuales Tenemos dos por este lado Está bastante bien Por el lado de utilidad Como tal Podemos entrar Bajando defensa especial Al equipo rival También podemos Colocar zona acero Uderadera Esto ya Cambia un poquito El enfoque Que podemos darle A esa zona acero Que podemos colocar Aunque sea una sola También tenemos La posibilidad De hacer Dura veras La zona fantasma Por lo que podemos Trabajar mejor Y que el combate Mantenga Bastante tiempo Esa zona activa Y luego tenemos Que si el combi impulsor Ya por un lado Más ofensivo De defensa especial Disminuida Y eso lo vas a estar Aplicando sin ningún problema Gracias al eco metálico Que te va a ayudar muchísimo Recuerden que Todavía el movimiento 5 Puede bajar defensa especial Con menos probabilidad Pero lo puede hacer Puede recuperar El movimiento de entrenador Que recuerden Bueno Colocaría Otra zona acero O sea Eso ya tendrías Que tener mucha suerte Pero en una zona fantasma Recuerden que El efecto El movimiento De entrenador Es que coloca La zona fantasma Entonces si recupera Ese movimiento La puedes volver a colocar Por lo que la cosa Se pondría Más divertida Puede subirse El ataque especial A sí mismo Puede colocar El siguiente simple Haciendo lo que sea Cuando utilice Perdón Cuando utilice Un movimiento de estado Es decir Te puedes poner A utilizar Foco resplandor Ganarías contadores De ataque especial Sí o sí Y luego te pegas Una bola sombra Diabólica O te me da Un foco resplandor Dependiendo de lo que Vayas a hacer Así que está Bastante bien Sin embargo Bueno fíjense Que tampoco Es que es una cosa Que está Fuera de lo común Lo más importante Del personaje Claro que sí Es la cantidad De zona fantasma Que puede colocar Que es mucha 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 Y aparte Que bueno Puede hacerte De un sub DPS Bastante interesante Por el poco consumo Que tiene Y por el debuff Que puede aplicar Entonces pudieras Ir tranquilamente Con este personaje Como sub DPS Utilidad Y que un atacante Este contigo Haciendo la mayoría De daño O los movimientos Con pie a área O todo este tipo De cosas Recuerden que El daño De este personaje Es en áreas Que también Ayuda muchísimo A molestar A los laterales De verdad Que lo veo Como un personaje Bastante Bastante interesante Ahora Hablemos de las habilidades Fortuitas rápidamente Fíjense que Tenemos una habilidad Fortuita especial Para el personaje Que viene siendo Movimiento llena barras Más tres Este movimiento llena barras Más tres Tampoco es que Una cosa súper loca Simplemente es para Ayudar más Recuerden que Como les digo Puede ser un sub DPS Que no consume mucho Y aparte Si llena barras Pues al atacante Le viene excelente Si quieres ir Obviamente Hacer daño Dentro del tipo Tendrías que Estar utilizando La de movimiento Superfica Superimpulsor Si quieres ir fuera De tipo Crítico impulsor Y si simplemente Quieres que el personaje Tenga un mejor Sustain Te vas y le colocas Inmunidad Volpes crítico Que sería Por así decirlo Lo más safe De verdad que El personaje No está nada mal Y si me preguntan Y nos venimos acá Al lanzar o no lanzar Por el personaje De verdad tendría que decir Que me parece que Como setter de la zona De la zona fantasma Como tal Me parece que está muy bien Incluso teniéndolo Una sola repetición Por utilidad Lo puedes tener Tranquilamente O sea El hecho de que Pueda bajar defensa Especial al rival En Aria Te ayuda muchísimo Y sobre todo En un tipo Como fantasma Donde vemos Tantos personajes Como el Zorobar Como el Giratina Que también te puede Tirar bolas sombras Como el Mewtwo Como el Miss Magius O sea Una cantidad de personajes Que pegan por especial En fantasma Lunala O sea Que pueden llegar A aprovechar muchísimo A este personaje Y obviamente Colocando la zona Más Más Es una buena Es una buena Adquisición Para los compis De tipo fantasma Para el army Fantasma El Ghost Army Pero de verdad Que tampoco es indispensable Eso también hay que tomarlo en cuenta Tampoco te aporta Mucho 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 Muchísimo Más allá De bajar defensa especial De subir característica Al equipo Que obviamente Eso está bestial Y colocar las zonas Bueno Eso sería como Que lo que hace Ya después de ahí Para adelante Es lo mismo Un sub DPS Que te puede hacer Un buen daño Y que puedes llegar A hacer un movimiento Compi interesante Con el movimiento Compi impulsor Pero hasta ahí Ahora Lanzar o no lanzar Va mucho de gusto Me parece El personaje Está muy bonito Gardenia Está muy bonita En ese traje De verdad Si siento Que el personaje Es muy bueno Buen 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 Catalizador De daño Fantasma Pero hasta ahí Si de verdad No te hace falta Tranquilo Porque se viene El aniversario Es lo único Que tengo que decir El aniversario Es en agosto 28 de agosto Claro Contenido Sería de septiembre Pero igual 28 de agosto Así que No falta tanto No falta tanto Como parece Ahora Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió La super mega animación Suscríbete Y redes sociales Estudios Facebook Y Instagram Oye máster Todavía no te pierdas Nada de lo que voy Publicando Por ahí Y no se olviden De dejar su like Porque así ayudan Un montón Al canal A poder seguir Creando contenido Y obviamente Eso me hace más feliz Y hago como que Con mucho más ánimo Todos los videos De verdad que Un abrazote A todas las personas Que están atentos Al canal Nos vemos en el próximo video Y estén atentos Porque viene mucho más contenido Porque bueno Empezando el mes Siempre es así Una locura Nos vemos en el próximo video Hasta luego Másters Y chao Chao